Dime que va a ser, 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 sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos vamos bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que hasta te lucía, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tu me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tu me miras, no quiero olvidar aquella noche, baby, sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendenos vamos bebé, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!